Tranqui, 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 no es nuestro perfil, por favor. Un poquito, una pizquita de sal. Bueno, vamos a arrancar con una noticia que nos sorprendió a todos en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de la muerte de Larry Keane, el legendario presentador de radio y televisión de Estados Unidos. El célebre periodista de 87 años estaba internado en un hospital por COVID-19 desde principios de diciembre en Los Ángeles. Padecía de diabetes de tipo 2 y había tenido numerosos problemas médicos, entre varios de ellos ataques cardíacos, un cáncer de pulmón y una angina de pecho, más una enfermedad causada por una disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón. Keane fue una de las figuras más importantes de la historia de la televisión estadounidense, famoso por sus camisas, sus corbatas multicolores, sus tirantes y sus grandes gafas. Presentó durante 25 años el programa Larry Keane Live, en el que entrevistó a todos los presidentes de Estados Unidos desde 1974 y a dirigentes mundiales como el palestino Yassir Arafat o el ruso Vladimir Putin. Abandonó CNN en 2010 y siguió haciendo entrevistas difundidas en su web. En el 2012 lanzó el programa Larry Keane Now en Hora TV, un canal de videos a demanda que confundó. La triste noticia fue confirmada a través de la cuenta de Twitter del comunicador. Con profunda tristeza, Hora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry Keane, quien falleció esta mañana a los 87 años en el Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles, dice el comunicado. Hijo de inmigrantes europeos, creció en Brooklyn, nunca fue a la universidad y comenzó como entrevistador de radio local y presentador de deportes en Florida en los años 50. La fama llegó con un programa de llamadas de radio de costa a costa de toda la noche a partir de 1978 y en 1985 a 2010 presentó el programa de mayor audiencia y duración de la CNN, llegando a millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Se calcula que King realizó miles de entrevistas y en 1995 presidió una cumbre de paz en Oriente Medio con el presidente de la OLP, Yasser Arafat, el rey Hussein de Jordania y el primer ministro israelí, Isaac Rabin. Recibió a todo el mundo en su estudio, desde el Dalai Lama hasta Elizabeth Taylor, desde Mikhail Gorbachev hasta Barack Obama, desde Bill Gates hasta Lady Gaga. Una gran pérdida para el mundo del espectáculo y por supuesto ya es leyenda. Recibió a todo el mundo en su estudio, en su estudio, en su estudio, en su estudio,